Problema de examen tipo Para transportar una mercancía de 6,4 toneladas disponemos de camiones de 800 kilogramos Entonces lo primero que voy a pasar es las toneladas de kilogramos ¿Cuántos kilogramos son? Una tonelada ¿Cuánto es? 1000 kilos Entonces 6,4 toneladas ¿Cuántos kilos son? Regla de 3 Si una tonelada son 1000 kilos 6,4 toneladas son X kilos Multiplica 6,4 por 1000 y te da 6400 kilos ¿Vale? Te piden Rellena la siguiente tabla y te ponen Número de camiones Número de viajes Si tienes un camión ¿Cuántos viajes tienes que dar? Para transportarse en 1400 kilos Si el camión tiene 800 gramos y 800 kilogramos Vamos a usar la técnica de usar números más simples Si yo tengo que transportar 50 kilos de lo que sea y yo puedo llevar cada vez 10 kilos ¿Cuántos viajes tengo que dar? Te estoy esperando que piense Tengo que transportar 50 kilos de arena y tengo un depósito que tiene 10 kilos ¿Cuántos viajes tengo que dar? 5 Solo tengo que dividir lo que tengo que transportar entre cuánto me cabe en cada viaje son 5 viajes Entonces si tengo 6400 kilos y el camión tiene 800 kilos tengo que dar 8 viajes ¿Vale? Ahora si tengo 2 camiones ¿Cuántos viajes tengo que dar? Hola Un momentito Pasa, pasa, pasa 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 y cierra ¿Cuántos viajes tengo que dar? 4 Tengo que dar 4 viajes O sea, cada camión tiene que dar 4 viajes No veo, ¿no? Si un camión tiene que dar 8 viajes si tengo 2 camiones con 4 viajes quede con los 2 camiones ya tengo para llevarlo todo Si tengo 4 camiones ¿Cuántos viajes tienen que dar? ¿Cómo? 2 Claro Yo tengo 4 camiones y si tengo 8 camiones ¿Cuántos viajes tienen que dar? Un viaje Con los 8 camiones me lo traigo todo porque en cada camión cabe en 800 kilos 8 por 800 es mi 400 Dice expresa la relación anterior mediante una función Pues fíjate que esta es una función de proporción de inversa a más camiones menos viajes y siempre el producto tiene que ser 8 ¿Vale? Entonces según vimos ayer si este es el número de camiones x el número de viajes es y x por y siempre tiene que dar 8 Es decir que y es igual a 8 partido de x ¿Te suena ya? Lo mismo que hicimos ayer ¿Cómo sería la gráfica? Pues tú te haces la gráfica fácil, fácil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Identifica la función obtenida pues una función de proporción de inversa y la dibuja 8 partido de que sería 1, 8 2, 4 4, 2 8, 1 Regulera ¿Pero eso? No, perdón Vale